Contenta de estar acá, con esta oportunidad de poder hablar de lo que hago hace 21 años, mi experiencia en los emprendimientos con mujeres. Inés Arrivillaga, psicóloga, es la más destacada especialista argentina en emprendimiento desde la perspectiva de género. Desde 2004, es presidenta de la Asociación Civil Emprendedoras en Red y consultora en creación de empresas y existencia para el autoempleo, homologada por el programa LEA-TIP, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde 1993, brinda servicios de consultoría, formación y existencia profesional a empresas familiares e integra la red de apoyo al trabajo popular del Instituto Nacional de Trenología Industrial de la República Argentina. Es destacable su rica experiencia desde hace más de 20 años, organizando clínicas y talleres de orientación práctica para mujeres creadoras de empresas con fines de lucro y también con iniciativa para el desarrollo de emprendimientos socioculturales. Con ella vamos a abordar hoy dos enfoques. Es uno, el que tiene que ver específicamente con la creación y el comportamiento y los rasgos de los emprendimientos fundados por mujeres. Y desde otra perspectiva, un tema que también puede ser interesante para nuestra audiencia, tiene que ver con las competencias profesionales, las habilidades sociales, los rasgos personales, de los consultores especialistas en la asistencia a emprendedoras. Sí, así es. Sobre todo lo que hace a ir encontrando, digamos, lo que comencé a partir, digamos, de un determinado momento político, histórico y económico en Argentina, digamos, empecé a relacionarme mucho más con las mujeres y lo que tenía que ver con nuevos proyectos y eso me fue llevando cada vez más al tema de emprendimientos, ¿no? Esto lo hice, sobre todo, mi experiencia tiene que ver con mujeres urbanas de clase media que fueron perdiendo sus posibilidades económicas y que entonces se veían, digamos, cada vez más orientadas a buscar algún tipo de salida de trabajo. Y la salida que iban encontrando, como vuelve a ocurrir, es, ya si no es la relación de dependencia y el empleo, es buscar algún proyecto que las convoque, que les interese y que además les permita un desarrollo también económico, no solamente personal. Sí, Inés, te quería hacer una primera pregunta. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, de tu perspectiva, de tu experiencia profesional, los factores que están desencadenando y favoreciendo que cada vez haya más cantidad de emprendedoras? ¿Las mujeres actualmente son más emprendedoras? ¿O la crisis global y las crisis regionales hace que la mujer se ponga sobre su hombro la responsabilidad de llevar adelante un plan de carrera propio? Y inclusive en algunos casos, digamos, estadísticamente, de los últimos 15 años, cada vez hay más mujeres que son sostenedoras de su hogar, ¿cierto? Exactamente. Mirá, creo que es una conjunción de todas esas variables. Creo que, por un lado, hay una mayor conciencia en la mujer, digamos, de su potencial, también para los negocios y para proyectos autogestivos. Esto tiene que ver con las luchas feministas. Entonces, esa mayor necesidad de lo que se llama subjetivación, de aparecer como sujetos de su propia vida y como con capacidad y méritos, las orienta, digamos, a también un desarrollo laboral y muchas veces, llevadas por las coyunturas, también ese desarrollo laboral toma el camino del emprendimiento, del proyecto autogestivo. O sea que creo que van, porque el ingreso de la mujer en el mercado del trabajo también tuvo que ver con un momento histórico de la industrialización, etcétera. Por lo menos en lo que hace al contexto, digamos, político y económico mundial. Si no, la mujer estaba mucho más ligada al hogar y la familia y la crianza de los hijos. Pero creo que también el hecho de que ya el hombre no logre sostener la casa o el hogar, no sea el único que sustenta la economía, ha llevado a que la mujer también vaya buscando un camino que sirva como para ayudar, digamos, a la economía del hogar. Y muchas veces, y esto también tiene que ver con los cambios culturales, la mujer es la que sostiene el hogar, o la que queda, digamos, como jefa de hogar a cargo, digamos, de los hijos y de la casa. Esto con las separaciones, los divorcios, etcétera, hay muchos hogares monoparentales. Y los monoparentales, sobre todo, son de mujeres. Inés, algunos investigadores sostienen que la mujer es más conservadora. Y de esa manera explican que haya mayor cantidad de hombres creadores de empresas que mujeres. Es decir, la mujer tiene una actitud menos emprendedora porque es más conservadora. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto, por favor. Mira, yo creo que todavía los mandatos culturales son muy fuertes. Entonces, la mujer funciona, por otro lado, con otra cabeza. Digamos, tiene otros valores. Pero hay una cierta cuestión que está marcada como que la mujer no se larga sola, a no ser que sea por necesidad. Pero por ahí puede parecer que la emprendedora o la mujer como emprendedora es más conservadora. De hecho, lo que yo he visto es que las mujeres no invierten, tratan de invertir, tener la inversión más baja posible en su emprendimiento o en su negocio. Es decir, eso la... y eso dice algo también. No sé si es la aversión al riesgo o que no disponen de un capital, que no pueden tener la libertad de administrar su propio dinero, que lo cuida, digamos, porque en realidad es como si tuviera que dar cuentas, rendir cuentas de lo que hace. Las mujeres hacen mucho más clic en cualquier actividad que sea gratuita que la que tenga que pagar una capacitación, una inversión en tener un empleado, una inversión en diseño de página, en marketing. Es decir, trata de arreglarse lo más modestamente posible. También se suele decir que las mujeres son más sociables. Ahora, nuestra consulta es, Inés, ¿la mujer emprendedora suele armar equipos para iniciar su emprendimiento o es más individualista en su comportamiento emprendedor? Mira, lo que yo me he encontrado es que es preferible trabajar con socios o socias. Eso es lo que te dicen. Pero cuando vos le decís por qué no formaste un equipo, no tenés socio, me dicen que lo intentaron y que es muy difícil. Es decir, que se han encontrado con que armaron algún tipo de sociedad envasado en los afectos, en las relaciones previas de amigos, familiares, etc. Y que esto no resultó porque la otra parte no estaba tan comprometida en energía, entusiasmo, como se necesitaba o como eran ellas. Entonces terminan trabajando bastante solas, a no ser que incluyan a la familia más directa. Los hijos, hija, marido, madre. Que son los que de alguna manera cubren la instancia de colaboración, pero al mismo tiempo con el riesgo de que también se puede deshacer ese tipo de concurso de ayuda, variando las circunstancias, digamos, de cada uno de los participantes. Hablábamos sobre que la mujer emprendedora tiene como un rol asignado en donde se le pide que se haga cargo de cuidar el fuego encendido con la cría en el fondo de la cueva, mientras que el hombre sale en los machos de la cueva a cazar mastodontes para poder alimentarse, ¿cierto? Y traer proteínas a la cueva. Cuando regresaba a la cueva dibujaba, le dibujaba a su pareja, le dibujaba cómo había sido la jornada de trabajo, de casa. Entonces, la mujer tenía que imaginar todo eso, no lo podía ver. Y de allí parece que algunos antropólogos infieren que la mujer ha desarrollado una gran imaginación y se le ha estimulado un gran desarrollo a su comprensión, perdón, su conocimiento intuitivo. La mujer es más intuitiva. Durante muchos siglos, en el mundo de los negocios y de la empresa, inclusive en el mundo de la tecnología, el conocimiento intuitivo fue castigado, ¿no? Era sancionado, era no reconocido como un conocimiento válido, cosa que hoy no ocurre. Desde mi perspectiva... No, hoy al contrario, no solamente lo intuitivo, sino lo emocional. Fíjate todo lo que tiene que ver con las ciencias blandas y todas las nuevas adquisiciones, hacen máximo hincapié en todo lo que tiene el relacionamiento y el entendimiento, etcétera, de las personas y de las emociones. Esto se ve, digamos, ha sido algo que ha transversal, ha pasado a todas las líneas de carreras y de conocimientos, ¿no? Justamente este reconocimiento de lo que vale también lo afectivo y lo emocional en las relaciones humanas y cuán determinado está la comprensión, digamos, o el éxito, por llamarlo de alguna manera, de cualquier actividad humana, si uno tiene en cuenta estos aspectos. ¿Podría ser esto, entonces, Inés, un poco lo que explica por qué ahora hay más cantidad de empresas creadas por mujeres? Es decir, las mujeres en las últimas décadas se han destacado mucho en los papeles ejecutivos, desde gerencias estratégicas en grandes compañías hasta presidencia de países, ¿cierto? Dirección de organismos multinacionales. Digo, y ahora hay como que la mujer, además de ocupar cargos estratégicos, decide crear sus propias empresas. Hay un contexto social también más favorable, un contexto cultural, social, económico y político más favorable para que la mujer se anime a emprender. Sí, yo creo que sí, que esto se ve, por eso es que hay más mujeres que crean empresas o negocios. Lo que yo digo es cómo lo hacen. La diferencia está en cómo hace la mujer, cómo trabaja la mujer con respecto al varón. A lo que yo voy es cómo hacen las cosas, digamos, las mujeres. Es decir, yo creo que cuidan mucho más los vínculos, cuidan más a las personas con las cuales se relacionan. Y esto sí lo veo como un valor importante, sobre todo porque esto significa, de alguna manera, no ir con la corriente donde lo que vale es el individualismo ultranza o la competencia. Digamos, si tuviéramos que trabajar más con la parte femenina, veríamos que no importa tanto crear una empresa que sea altamente rentable, sino que las relaciones entre las personas y el cuidado de las personas que trabajan está como tenido en cuenta. En realidad, hay mucho más cuidado por los vínculos y por las personas. Incluso con cierta aversión a prácticas, que esto es lo que yo muchas veces digo, a prácticas que están mucho más naturalizadas en el hombre, como pueden ser las coimas, los arreglos, etc. Y las mujeres sienten, casi te diría, como instintivamente un rechazo. Es como un mundo con el que les cuesta encontrarse. Cuesta mucho a una mujer tener, digamos, esos temas éticos. Tener que sortear o cómo hacer, digamos, cuando se presentan. Estas prácticas diferentes que tiene la mujer con relación al hombre, tanto al momento de planificar y de poner en marcha y de gestionar sus proyectos. ¿También esa diferencia existe frente al fracaso? Es decir, a ver, la pregunta clara sería ¿cómo reacciona la mujer o cómo se comporta la mujer que inicia una actividad empresarial y le va mal? Me alegro que, digamos, que esto empiece a ser difundido, que el fracaso son aprendizajes. Digamos, lo que durante... Creo que una década entera solamente se hablaba de éxito. Y la palabra prohibida, temida, que produce horror, era fracaso. Ahora cada vez más se habla del fracaso como un aprendizaje, como una etapa. Todos sabemos que es difícil que alguien que inició una empresa por primera vez o que empieza un negocio o una actividad independiente le vaya bien. Creo que hay una serie, digamos, de errores o de ideas que han fracasado antes de dar y aprender para poder iniciar algo que resulte factible. Así que creo que las mujeres si son emprendedoras, digamos, porque también esto, ¿no es cierto? Esto que decimos que a veces es por necesidad. Pero si le picó ya el bichito de la independencia y tiene el gusto, digamos, de desarrollar algo propio, el fracaso lo que va a servir es para volver a intentarlo de mejor manera. Con ya lo pasado le sirvió de experiencia. ¡Gracias! 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 Digamos, recapitulando un poco. Hay un comportamiento en la mujer diferente al hombre, obviamente. responde mucho más favorablemente. Acepta mucho más actualmente su conocimiento intuitivo y lo reconoce como un valor. No se avergüenza de eso. Y eso impulsa que más cantidad de mujeres estén autoestimuladas para aprender su propia creación de empresa. Pero también hay un contexto social y cultural que acepta mejor a la mujer emprendedora. ¿Cierto? Aún cuando yo digo que no hay programas para mujeres. Hay programas por ahí internacionales o de organizaciones internacionales. Pero no hay programas para mujeres emprendedoras. Siempre son emprendedores en general y por ahí te dan una conferencia dentro de todo ese programa o algún tema, alguna nota sobre las emprendedoras. Y yo siempre digo que si no somos iguales porque tenemos otra manera, otra cabeza, otra manera de pensar o de hacer las cosas, sería importante que las mujeres tuvieran también programas para ellas o estuvieran incluidas, digamos, dentro de los emprendedores, pero, digamos, para trabajar algunas de las cuestiones que son distintas. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los rasgos de la mujer emprendedora que se pueden diferenciar de los rasgos del hombre emprendedor? ¿Hay una diferencia entre la mujer emprendedora y el hombre emprendedor desde el punto de vista de la personalidad? No, son diferencias más bien psicológicas para mí, porque la mujer de todas maneras siempre se siente culpable. Es decir, el tiempo que no cuida o dedica a su casa o a sus hijos siempre le trae una cuota importante, y esto sí es cultural, una cuota importante de culpa, de responsabilidad no cumplida, y aunque sepa que está haciendo bien, digamos, que está en el desarrollo de algo que le va a permitir, digamos, una satisfacción o que le da placer hacer incluso, y que le puede traer incluso ingresos, etc., yo creo que la diferencia más que nada está en eso, en poder trabajar sobre el plano de la culpa, de la forma distinta de hacer los negocios, del tiempo que le lleva ponerse en la cabeza a la empresaria, porque todo eso le lleva un tiempo, un tiempo bastante importante. Puede ser una mujer que haya trabajado siempre en relación de dependencia, que haya ocupado un alto cargo. Y por otro lado, esa misma mujer, puesta a hacer su propio negocio o empresa, es como que, como no trae, digamos, no gana directamente lo que ganaba en la empresa, siente que está fallando. Pero creo que la diferencia de lo que vos me decías, creo que tiene que ver más con toda una historia a trabajar, digamos, más que nada desde la psicología de la mujer. Inés, cuando tuve oportunidad de aconsejar a algunos emprendedores, yo me vuelvo un poco obcecado, quizás lo hago mal, pero digamos, es como que los desestimo a empezar solos. Y si insisten con la idea de empezar solos, trato de, a través de historias, de estudios de caso, de testimonios con otros empresarios reales del mundo real, sobre todo, como muy bien recomendaba en la entrevista anterior que hicimos a Miguel Ángel Núñez de la Universidad de Luján, con emprendedores que recién empiezan, porque son ejemplos más cercanos que empresarios ya experimentados. Digamos, hay momentos donde estés mucho más útil alguien que recién está empezando, que un empresario muy experimentado. Pero digo, siempre trato de desestimar que la gente empiece sola. Sí, yo también es una de las recomendaciones que trato de hacer, de que no lo hagan solos, porque además el esfuerzo es sobrehumano. Y no tenés con quién pensar, debatir, discutir el negocio y aprender y distribuir, digamos, tareas y roles. Yo también lo digo, pero muchas veces yo me encuentro que no, que no, que no quieren, prefieren trabajar solas. Y bueno, y en la marcha, porque todos aprendemos en el hacer haciendo, en la marcha por ahí van encontrando con quién asociarse o sumarse o buscar algún tipo de... Sí. Sí, sobre todo de asociación, aunque no sea una sociedad formal. O de enriquecer la idea. Aparte lo sé, doy testimonio de tus clínicas para emprendedoras, que no es algo que soñaste anoche, que lo podés hacer mañana, sino que hace mucho tiempo que tú vienes trabajando en este tema y con bastante éxito a través de tus clínicas. Pero en lo profundo, para que funcione, yo creo que sí, que tiene que haber otros, tiene que haber la colaboración entre pares, por eso yo trabajo con grupos, y ahí, digamos, es como se va creando una confianza, no solamente en lo que uno hace, sino una confianza que se reparte entre todos y crea relaciones de confianza también con los demás. Porque, ¿qué pasa? Vivimos en un mundo, digamos, donde lo que prima es el miedo y la desconfianza, entonces nadie termina mostrándose con las debilidades. Y si te mostrás con las debilidades, cuesta sentir que los demás no se van a aprovechar de ellas. ¿Se entiende? Entonces, en los pequeños grupos esto funciona como un grupo de autorregulación de la autoestima y además de compartir experiencias. Nadie como otro que está pasando o tratando, aunque sea en otro rubro o en otra actividad, está haciendo algo como para que uno se pueda sentir confianza y poder mostrarse y no la fachada que hay que tener de que a mí me va bien y todo lo que hago es maravilloso, que no sirve para nada. Claro. Arranjada, demos un saltito por afuera del problema del emprendedor o de la emprendedora y vayamos a la posición de tu experiencia como consultora de mujeres emprendedoras, pero también de emprendedores. Y también en tu dilatada trayectoria profesional, en la reconversión profesional, la orientación laboral, inclusive tu experiencia en servicios de outsourcing. Inés, ¿nos podrías contar tu secreto mejor guardado de cómo es en lo personal y qué tiene que saber en lo profesional un consultor y formador de emprendedores? Yo me había escuchado y conozco a Miguel Ángel Núñez que decía que no era necesario un consultor de emprendedores que haya sido un emprendedor o sea un emprendedor para dedicarse, digamos, a la consultoría. Pero en mi modesta opinión, algo uno tiene que tener de emprendedor y de haber pasado por esa experiencia. Puede hacerlo perfectamente y por ahí otros lo pueden hacer, pero yo creo que la experiencia de saber con todos los obstáculos que te podés encontrar, el tiempo que te lleva a aprender ciertos secretos del negocio. Creo que hay que tener, porque si no, es como si fueras un consultor de libro, ¿no? Este teórico. Y creo que los emprendedores lo que necesitan son experiencias de vida. Porque el emprendedor y la emprendedora en este caso es alguien que elige un modo de vida. Es un estilo de vida, ¿no? Así que creo que para poder entender y ponerse en la piel del otro ayuda que vos hayas pasado por algún tipo de iniciativa propia. sea como sea, igual sea, pero que hayas y que puedas saber de qué te están hablando. ¡Felicidades! Yo digo, el plan de negocio dura un segundo, dura, no sé si tú. no sé, un mes, porque en el mes siguiente ya cambiaste ideas o ya aprendiste algo, pero aunque sea eso, escribilo, bajalo al papel, no, es dificilísimo bajar al papel cualquier cosa, porque eso es un compromiso, es un compromiso con lo que estás diciendo. Los varones, mirá, son mucho más sistemáticos en ese sentido, es decir, los emprendedores con esta mentalidad de cumplir los objetivos y ponerse metas y ser más formales, los varones en general son capaces de escribir aunque sea algo del plan de negocios. En las mujeres me he encontrado que es casi imposible, lo tienen en la cabeza, no sé, yo les paso preguntas para hacer y les cuesta muchísimo, muchísimo sistematizar un poco la idea o el proyecto. Bueno, hasta los contadores terminan, si no tienen cancha, digamos en lo suyo, no tienen experiencia, realmente pueden actuar, digamos, como un obstáculo. Mirá lo que te digo. Sí, sí. Entonces, bueno, cada uno en lo suyo tiene que actuar con sentido común, con sentido común y alguna experiencia, además de lo teórico que pueda tener. Y creo que además también un consultor tiene que pensar que un emprendimiento forma parte de la vida de una persona, no es solamente un trabajo en relación de dependencia que está todo, digamos, ya viene, ya viene, de alguna manera, dado por la empresa, los requisitos, regulaciones, etc. Un emprendedor está poniendo su vida, está jugando y entonces tiene que ver su momento vital, los momentos por los que está pasando, digamos, en etapa de vida, las enfermedades, los parientes que requieren atención, las crisis personales, todo eso entra en, es la vida de la persona. Entonces, el emprendimiento forma parte de la vida. Sí. Depende de los... El contexto es importante, los contextos, los contextos personales, económicos, políticos y sociales, pero también los seis, son los contextos personales, las historias de cada uno. Hay cosas que son... que se van entrelazando en la vida, ¿no? Que se van entrelazando y depende de los momentos por los que estés pasando y qué es el proyecto para vos más importante y entonces, ¿dónde entra el emprendimiento ahí? Y vos me dirás, bueno, pero si es un emprendimiento... No, 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 por ahí lo tiene que hacer a bajo perfil, por ahí tiene que hacerlo como un periodo de prueba. Hasta tanto se puede ir metiendo más o a lo mejor ya cambió la idea, pero de todas maneras, muchos emprendimientos artísticos, muchos emprendimientos sociales pasan, digamos, por distintas etapas. Yo no digo que hay... Por ejemplo, esto de que uno ambiciona lo máximo, ¿no? Esta famosa, tienes que pedir lo máximo para lograrlo. Yo no sé si va con todas las personas eso. Mejor dicho, para mí no va. Para mí. Logra lo que puedas. Y a lo mejor lo que vos podés hacer, lo mejor que podés hacer, es que hagas algo que sea modesto, alcanzable y satisfactorio. Inés, además agregaría un valor más a lo que estás señalando, que es la vinculación territorial, digamos, la vinculación con lo regional y lo local. No solamente con lo personal de cada cliente que tiene consultor o clienta que tiene consultor. Es decir, a las diferencias, estas características que estás marcando entre los rasgos de la mujer emprendedora distintivos de lo que es el emprendedor en términos generales, vincular también el contexto personal, como bien tú señalas, y vincular el contexto territorial. A mí me gusta que Inés suele presentarse como, entre sus descripciones personales, ella dice, yo digo la verdad, a veces resulta incómodo. Inés, nos vamos a volver a ver muy pronto y seguimos sin consultor. Bueno, muchísimas gracias. Emprendedorasenred.com.ar Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Gracias por ver el video.